A-E-I-O Me siento melancólica Por no poder tenerte Si vivo para ti ¿Cómo no? Lo sabes tú Me siento melancólica Por no poder tenerte Si vivo para ti ¿Cómo no? Lo sabes tú Fuiste tú El que dio El calor para mi amor Me siento melancólica Muy lágrima Porque te adoro Fuiste tú El que dio El calor para mi amor Me siento melancólica Muy lágrima Porque te adoro Yo A-E-I-O Me siento melancólica Por no poder tenerte Por no poder tenerte Si vivo para ti ¿Cómo no? Lo sabes tú Fuiste tú El que dio El calor para mi amor Me siento melancólica Me siento melancólica Muy lágrima Porque te adoro Yo Porque te adoro Yo Porque te adoro Yo Porque te adoro Yo El calor para mi amor El calor para mi amor El calor para mi amor